El Poder Judicial está al servicio de la oligarquía, porque lo que había en México, eso lo tengo muy claro y lo puedo fundar teóricamente, no era una democracia, era una oligarquía con apariencia de democracia, porque no dominaba el pueblo. En México dominaba una minoría. Entonces, por eso, todas estas decisiones de jueces, amparos, de todo tipo. ¿Cómo afecta esta decisión del tribunal al caso Ayotzinapa? ¿Qué sigue? No, no afecta porque nosotros continuamos con la investigación y estamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos y estamos enfrentando muchos obstáculos, como en todo, pero como venimos de luchar contra cacicalgos, mafias, oligarquías, gobiernos corruptos, pues hasta nos crecemos. Como decía Poseidón Arreaga, entre más me golpean más digno, me siento. Además, es todo un desafío y me siento muy fortalecido porque no estamos solos, somos millones.